Muy buenas tardes, bienvenidos. Ustedes saben que a esta hora tenemos una cita con los deportes aquí en Noticias Telemedellín. Y no paran las dificultades para el Deportivo Independiente Medellín, que a esta hora lucha con la Comebol para poder tener ante Racing por Copa Sudamericana los jugadores recientemente inscritos en la Di Mayor. A no ser de que ocurra algo diferente, Juan Fernando Quintero no podrá actuar ante el cuadro académico. Medellín, al igual que los otros siete equipos que pasaron de la Libertadores a la Sudamericana, no puede inscribir nuevos jugadores 48 horas antes del juego de vuelta de los 16 avos de final de este torneo. Sin ningún sustento jurídico o escrito, nos inhabilitaron poder inscribir los jugadores. Debido a esta situación, Juan Fernando Quintero no jugará y Santiago Echeverría junto a Danilson Córdoba están en duda. Que ya habíamos hecho una prescripción antes del partido de ida a Argentina. Además, Andrés Mosquera está a un paso de ser comprado por el Grupo Pachuca, que lo prestará el Club León de México. Ya llegamos a un acuerdo entre clubes, estábamos esperando que Mosquera terminara de arreglar su situación contractual y posiblemente que Mosquera se vaya para el fútbol mexicano. Si el negocio de Andrés Mosquera se cierra, el zaguero argentino Rodrigo Erramuspe llegará para reemplazarlo.